¡Guerro! ¡Ajá! Vamos pa' la loma del botín Una vez más Son montuno De los tiempos de antes Así Como me gusta a mí Si no tienes tranje nuevo No podrás cantar el son Si no compraste zapatos no No podrás bailar el son Porque dicen los que saben Que el son se viste de gala Te digo si no lo sabes Que el son se viste de gala Ven y more matamoros Usan sombrero y bastón Guayabera, broche de oro Y zapatos de charol Porque dicen los que saben Que el son se viste de gala Te digo si no lo sabes Que el son se viste de gala Oye Seguro que sí Para defender el son Hay que vestirse de gala Con tres con clave boncó Como yo Una sonrisa en la cara Sonríe, Numa Así Como me gusta a mí Para defender el son Hay que vestirse de gala Con tres con clave boncó Y una sonrisa en la cara Mira Para defender el son Hay que tener melodía Mucha cadencia Corazón Y sonreírle a la vida Tú ves Para defender el son Hay que vestirse de gala Con tres con clave boncó Oye La fiesta Ya empezó Y una sonrisa en la cara Apúrate que con cerveza Y ron del bueno La gente ya está brindando Está sonando mi orquesta Pero si no traíste un traje nuevo No te van a abrir la puerta Tú verás Para defender el son Muchacha Hay que vestirse de gala Con tres con clave boncó Y una sonrisa en la cara Atiéndeme Pianista de pura ley Con sacrificio y orgullo Aprende bien lo de fuera Pero defiende lo tuyo Old Luis González El seductor de las blancas Y las negras ¡Juega mulato! Con el paro del piano La cona Y la campana Te traigo un coro Que dice El son se viste de gala ¡Oyelo! El son se viste de gala Ven y ven, y ven y vengan, pero ven, 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 pero que vengan, para que lo veas El sol se viste, negan, la mixon, como este luce mi son El sol se viste, negan, la mixon, viva mi manera El sol se viste, negan, la mixon, dignidad y con sabor El sol se viste de ganas, mi sol Si me llaman sonero El sol se viste de ganas, mi sol Oye, me oye, no De ser lo orgulloso en todo El sol se viste de ganas, mi sol Vaya Y tú también lo estás Yo sé bien que tú Eres tremendo sonero Y voy a defender el sol Con respeto y sin paquilla Porque el sol es elegancia Como ves Y alegría Y alegría Y alegría Gracias.